Hola, bueno, yo soy Noa Rey, ya me conocéis y bienvenidos a todos a los miércoles de SEDET. Como sabéis, los miércoles de SEDET es una actividad formativa que hemos lanzado desde SEDET, que lo lanzamos el año pasado, como una actividad ya que no podíamos hacer el Congreso Presención y como ha tenido muy buena acogida, pues hemos decidido seguir este año también. Como sabéis, es una actividad totalmente gratuita y lo que queremos es que sea una formación de tabaquismo de calidad extrema. Es decir, con la mayor evidencia científica, con personas relevantes del mundo del tabaquismo y sobre todo siempre, siempre, siempre de la mano de la evidencia científica. Entonces, el miércoles de SEDET de esta semana, como sabéis, siempre es el último miércoles de cada mes, pero como coincidía con Semana Santa, hemos decidido adelantarlo una semana. Entonces, el de este mes, el miércoles de SEDET de hoy, versa sobre la legislación, sobre la normativa de tabaco que hay en España. Es decir, sobre el control del tabaquismo en España. Y lo que queremos es hacer un resumen de lo que ha pasado durante estos años y cómo está la situación ahora, ¿vale? Entonces, por eso hemos titulado a este miércoles 10 años de ley y las casas sin barrera. Porque la verdad, os voy a hacer un spoiler, llevamos 10 años sin legislar nada, es decir, sin reformas legislativas en cuanto al tabaco y esto es un problema. Entonces, para abordar este tema, nos hemos traído a dos de los exponentes del control del tabaquismo en España. Por un lado, nos hemos traído a Rodrigo Córdoba, médico en Zaragoza, es, bueno, profesor en la Universidad Zaragoza también de Medicina, profesor del PIUFET y es expresidente del CNPT. Y también nos hemos traído a Andrés Zamorano, que también es médico en Toledo y es el actual presidente del CNPT. Y fue mi compañero en el máster de PIUFET, así que le tengo también mucho cariño. Así que, bueno, vamos a empezar ahora con Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido y muchísimas gracias por colaborar siempre, siempre, siempre con nosotros y sobre todo porque todos sabemos cuál es la remuneración de participar en los miércoles de SEDET. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, os dejo ya con Rodrigo, que nos va a hacer una introducción a, bueno, pues en los últimos años, como fueron los últimos movimientos legislativos aquí en España de control del tabaquismo. ¿Vale? Rodrigo, te quedas al mando. Gracias, Noah, muchas gracias. Antes de poner la presentación, simplemente comentar que lo que voy a exponer es, gracias sobre todo a la experiencia que tuve el privilegio de pasar como presidente, vicepresidente y portavoz en el periodo 2004-2011, con lo cual ahí me tocó gestionar, ayudar al movimiento de prevención, de abogacía por la salud, a conseguir que las leyes de tabaco avanzaran lo más posible tanto en la primera fase de 2005 como en la de 2010. Entonces, claro, han pasado 10 años desde la ley de 2010, han pasado 10 años. Yo diría que en realidad fue una ley en dos fases. En otros países también ocurrió que hubo dos fases. Hubo una primera fase que era prohibición en los centros de trabajo y la segunda fase que era la más complicada de prohibición de fumar en la hostelería y el tema de otro tipo de asuntos como regulación de la publicidad, etc. Las leyes en España tuvieron, claro, tuvieron los informes que fueron muy importantes en relación sobre todo al tabaco pasivo de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer que ya en su informe de 2002 ya dejó muy claro que había evidencia suficiente que el tabaco pasivo involuntario es carcinógeno en seres humanos y eso obligaba a los países más conscientes del problema a empezar a legislar sobre el tema. Esta es la monografía de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer donde quedaba claro que el tabaquismo pasivo es cancerígeno y que hay que proteger a los fumadores del humo ambiental de tabaco. También la Organización Mundial del Trabajo también hizo un informe en esta línea porque realmente había ciertas resistencias en los sindicatos es curioso, pero eso ocurrió durante algún tiempo a establecer los espacios de trabajo libres de humo y este informe de la Organización del Trabajo de la OIT también sirvió para despejar algunos obstáculos al avance de estas regulaciones. También en el 2006 el informe del Salud General fue demoledor sobre las consecuencias de la exposición al humo ambiental del tabaco. Bien, no ha comentado la importancia de las evidencias científicas pero hay que añadir también, aparte de las evidencias científicas hay aspectos que han hecho avanzar las cosas que han tenido un componente más, digamos, jurídico con un componente emocional, debate social y tal. No sé si sabéis que el motivo por el cual se prohibió fumar en los aviones primero fue en Estados Unidos, en las líneas domésticas, en el año 90 fue porque una azafata se le demostró con cáncer de pulmón por tapaco pasivo porque ella no había fumado en su vida. Y esto se reconoció judicialmente, se le indemnizó y un par de años después se prohibió fumar en primer lugar en las líneas aéreas norteamericanas. En España también tuvimos un caso muy importante que es José María Maestro, que precisamente ha fallecido y ha fallecido hace unos años, que trabajaba en la hostelería en el casino de Zaragoza, llevó una vida sana y después de 30 años de disposición pasiva al humo de tabaco falleció por cáncer del pulmón, reconocido en los informes de neumología y oncología. El caso de José María Maestro lo presentó también o lo comentó también Pilar Grande, una diputada por Las Palmas en el Congreso de los Diputados justo en diciembre de 2010 cuando se estaba ya discutiendo la ley de 2010. Y estos casos puede tener impactos emocionales y a veces intervienen en el debate social de forma muy importante. Yendo a las evidencias científicas, hace poco hablamos aquí de los problemas de la manipulación científica de la industria tabaquera en el caso del cigarro electrónico. Es que la manipulación científica ha sido brutal en muchos aspectos en relación sobre el tabaco y concretamente en el caso del tabaquismo pasivo. Sobre hace ya 20 años, una tal doctora Barnes de la Universidad de Berkeley publicó un trabajo analizando todos los trabajos que había sobre tabaquismo pasivo en los cuales se vio que el 39 de 67, aproximadamente el 35, un tercio concluían que el tabaquismo pasivo no era perjudicial para la salud. Bien, pues mirando con lupa los conflictos de interés de los que afirmaban que no era perjudicial o se observó que en 29 de estos 39, o sea, la gran mayoría, el 75%, 3 de cada 4, tenían serios conflictos de interés con la industria tabaquera. El sembrar dudas por parte de la industria ha sido uno de los elementos que ha utilizado la industria para retrasar las medidas reguladoras eficaces para el control del tabaco. Y eso no lo tenemos que olvidar. La ley de 42-2010 en realidad fue la reforma de la ley 28-2005 que en algunos aspectos era incompleta y confusa, sobre todo en el tema de los espacios inhumos, que prácticamente a la hostelería la dejaba indefensa porque muy pocos locales hicieron aquello de las separaciones. Se estima que menos del 10% de los locales que podían hacerlo hicieron las famosas separaciones, que en realidad es como en una piscina, si en la mitad de la piscina permites hacer pipí, en la otra mitad no. Es decir, no tiene ningún sentido los espacios, separar espacios en hostelería porque el humo no entiende esos espacios y difunde por todo el local. Entonces, como sabéis, hay toda una serie de medidas de control del tabaquismo, pero las podemos agrupar en cuatro grupos. Las medidas fiscales, las reguladoras, las de sensibilización y educación y las asistenciales. En realidad, aunque las leyes de 2005-2010 querían tocar la mayoría de estos pitos, de estos puntos, en realidad fueron leyes que se centraron en medidas reguladoras. Regulación del consumo, espacios públicos, prohibición de publicidad, promoción y patrocinio y poco efecto en la restricción efectiva de venta a menores. Para eso, por ejemplo, habría que haber prohibido la venta en máquinas expendedoras, cosa que no hemos conseguido. El incremento fiscal debe ser anual, pero solo hubo un incremento importante en 2006 con la introducción del precio mínimo, que es un impuesto mínimo, con lo cual ninguna cajetilla de tabaco podía costar menos de una tremenda cantidad. Eso supuso en la práctica un incremento del precio de tabaco de un 20%, pero solo fue ese año, en 2006. Luego no se siguió en esa línea. Con lo cual, en realidad, estas leyes fueron importantes, pero se quedaron básicamente medidas reguladoras. Hubo pocas campañas, salvo en 2005 que hubo una campaña importante, pero en 2010 apenas se hizo campaña en medios de comunicación y la de 2005 se centra el tabaquismo pasivo. Y en medidas existenciales se resumió todo en buenas intenciones, pero no cristalizaron en presupuestos ni inversiones en mejorar este tema. Lo mismo que teléfonos de ayuda a los Queen Lines tampoco se implantaron. Recordar que de todas las medidas posibles de control de control de tabaco, la más efectiva como medida única es las medidas fiscales, son los incrementos anuales y importantes del precio del tabaco. La segunda es la regulación de espacios, prohibir fumar los espacios públicos. La tercera son las informaciones de campañas masivas en medios de comunicación, bien financiadas. Y la cuarta medida por impacto en el consumo sería la regulación estricta de publicidad, promoción y patrocinio. Yo por tener en cuenta cuál es el impacto potencial esperable de las medidas de control. Entonces, rápidamente os voy a dar algunos datos de lo que se pueden evaluar básicamente en los primeros años de los impactos de la ley, aunque también hay datos que pueden llegar hasta ahora. Por ejemplo, en la venta de labores de tabaco, hay que tener en cuenta que en la venta por ciento del mercado depende de los cigarrillos. Es decir, el tabaco de liar sí ha aumentado en estos años, puede haber aumentado, haber pasado de un 5 a un 10, a un 20, incluso a un 25 por ciento el uso de tabaco de liar. Pero el impacto en el mercado es menos del 10 por ciento en cuanto a precio. La venta de cigarrillos empaquetados ha disminuido en un 55,5 por ciento entre 2006 y 2010. Es verdad que el tabaco de liar ha aumentado su venta del 90 por ciento, pero el valor monetario es pequeño. Aquí vemos, si vemos 2005, 2010, 2020, vemos cómo ha ido bajando las ventas de tabaco en cajetillas. Hemos pasado de 4.634 millones de cajetillas en 2005 a 2.060 millones en el año pasado, en 2020. Es una reducción de la venta de cigarrillos muy importante. Que el contrabando no ha compensado, porque el contrabando no ha llegado a ser más del 8 por ciento el contrabando de tabaco, el tabaco ilegal, el tabaco ilícito. En cuanto a prevalencia, hay un dato interesante en el consumo diario en menores, en menores de 18 años, entre 2006 y 2018 pasó del 14,8 al 9,8. El consumo diario. Los otros tipos de consumo, lo que es más experimentación de consumo mensual o a lo largo del año, pues no se ve un impacto tan importante. Y lo que es curioso es que el impacto en los jóvenes fue sobre todo en el año 2004, vamos aquí. El debate social siempre favorece al control del tabaco. El debate social amplio, abierto, que todos los medios hablando del tema de la ley, aunque fuera bien, pues eso facilitó un cambio de actitud de la gente y también de los jóvenes. Hubo un descenso, como decía antes, del consumo de tabaco en los adolescentes. A nivel de población general, el impacto no es tan evidente. Tanto en aquí 2006, 2017, la encuesta nacional de salud, hay una tendencia más clara en varones, también en mujeres más claramente a partir de 2010, de descenso, pero es un descenso relativamente moderado. Luego podemos comentar por qué no ha habido un descenso más importante en la prevalencia del tabaquismo. Ahora en estos momentos estaríamos en torno a, en ambos sexos, en torno al 22%. Pero impactos de la ley sí que tuvo, sobre todo en las personas expuestas que no son fumadoras. Por ejemplo, los ingresos hospitalarios por asma infantil en la región de Sanidad de Tarragona claramente disminuyeron en el periodo de 2002-2009. Es evidente que, de alguna manera, la ley entró también en los hogares y entró en muchos centros donde convivían los niños y se mentalizó la gente de que no se debía fumar delante de los pequeños. Y hubo una reducción del 29% en los ingresos hospitalarios por asma bronquial. Y nosotros hace unos años, hace pocos años, un grupo de trabajo en el cual tuve el privilegio de participar, hicimos un metaanálisis y una revisión sistemática de toda la literatura sobre los efectos respiratorios de las leyes del tabaco a nivel internacional. Y encontramos que, efectivamente, los ingresos hospitalarios por asma infantil bajaban un 15%, claramente significativo, y en adultos también bajaban un 15%, quizás un poco más al borde de la significación, pero seguía siendo significativo la reducción del 15%. Un 15% de menos asma en infantil y en adultos, por efecto de las leyes del tabaco. A nivel cardiovascular, también los estudios de Jean-Ramón Villalbi demostraron que también disminuían los infartos en el periodo anterior y posterior a la ley de 2005, más o menos en torno a un 11% en varones, especialmente, donde se vio más ese efecto. Bien, en cuanto a datos de exposición al humo del tabaco, es muy interesante porque tuvimos la oportunidad de hacer varios estudios y llegamos a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, en los estudios que hicimos en Zaragoza, simplemente con encuesta de ver la percepción de las personas sobre cómo estaban expuestas antes de la ley de 2010, el año anterior y el año posterior, pues evidentemente había mucha menos exposición en el trabajo, mucha menos exposición en tiempo libre y también había mucha menos exposición en el domicilio, aunque la ley no entra al domicilio, que es un ámbito privado, pero tiene un impacto en el domicilio y las personas reconocieron que había menos exposición después de la ley de 2010. Esto es muy importante. A nivel general, también en general las personas hubo una reducción del más del 55% en lo que es la percepción de exposición al humo del tabaco en general. Luego, con datos más objetivos, que es la medición de partículas finas de menos 2,5 micras en locales de ocio antes y después de la ley, en realidad se redujo en un promedio de un 90%. Esto se ve tanto en el estudio de Barcelona, donde se ve que en 2006 teníamos 233 microgramos por metro cúbico de PM partículas de menos de 2,5 micras y en 2011 y en 2011 ya pasó a 18, como se han hecho, menos de 19. Esto en Barcelona, pero es que en Zaragoza encontramos los datos muy parecidos mirando 2010 antes de entrar en medio de la ley y a 2011. La contaminación en locales de la estelería por términos de paso de 204 a 18,62. Y si miramos en la calle también había un descenso, eso puede ser debido a lo mejor que hacía cierto esa temporada en Zaragoza, pero vamos, en todo caso es evidente la reducción de un 90% en los espacios de hostelería. Esta reducción se vio en todo tipo de locales, tanto bares como pubs como restaurantes, siendo la más importante y la más significativa en los pubs nocturnos. Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen de beneficio de la ley de tabaco después de todos estos años, pues una reducción importante de las ventas de un 55,5%, una disminución de la prevalencia en fumadores mayores de 15 años que en estos años en mujeres ha sido moderada de 2,7 puntos y 6 puntos en hombres. Recordar que el objetivo de la ley era proteger a los no fumadores, no era un objetivo directo que hubiera una reducción importante de la prevalencia de fumadores porque para eso había que haber actuado más en el inicio, en el inicio, fiscalidad, campañas y eso no se ha hecho durante estos años de forma sistemática. La menor contaminación en locales de ocio, todos sabemos las sensaciones que teníamos cuando los bares y restaurantes estaban llenos de humo a la que tuvimos después de 2006, sobre todo de 2010. Y la evidencia en ganancia en salud en términos de asma infantil e infarto de miocardio. Entonces, un tema interesante para ver cómo ha evolucionado el control del tabaco en España es la escala de control del tabaco que hace tiempo que viene haciendo Luke Josen y últimamente también con colaboración con el Instituto Catalán de Oncología, con este Fernández y compañía. Pues en el año 2005-2007, antes de la entrada en vigor de la ley, estamos en el puesto 12 en Europa, en el año 2010, antes de que entrara la ley en vigor, la ley que prohibía formar de forma definitiva en todos los locales de hostelería, ocio y tal, estamos en el puesto 13. Después de 2010, en los tres años, conseguimos la posición mejor que hemos tenido estos años en el ranking de la escala, que estábamos en el puesto 7. Lógicamente, al no implementar nuevas medidas de control, como ahora nos explicará Andrés, pues en el 16 ya subimos al octavo y en el 19 hemos vuelto otra vez al décimo, acercándonos ya a los puestos que teníamos hace 15 años, lo cual indica la necesidad de seguir avanzando en las medidas de control del tabaco y ahí lo dejaría, porque ahora Andrés y el coloquio nos ayudará a avanzar en todos estos temas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Como siempre, es un placer escucharte. Todas las ponencias que veo tuyas es un auténtico placer y sobre todo a mí me queda muy claro el tema de que la ley del tabaco salió para proteger en teoría a los no fumadores, pero no solo conseguimos eso, sino que también conseguimos disminuir muchísimo el consumo de cigarrillos. A lo mejor no tanto la prevalencia, pero sí que el consumo de cigarros sí que disminuye una barbaridad. ¿no? Sí, pero quizás no disminuye yo en ese 55% que sale en lo que es la venta de cajetillas de tabaco porque ese gran porcentaje quedó en parte en cierta medida anulado por el incremento del tabaco del liar y seguramente por algo de incremento del consumo de tabaco ilícito. Pero vamos, el descenso del consumo de cigarrillos es evidente y es muy notable. Es brutal. Vale, en vez de hacerte las preguntas ahora, casi mejor, escuchamos al compañero Andrés y después hablamos un poquito de esto porque yo tengo bastantes preguntas y supongo que el resto de oyentes tendrán un montón porque va a ser espectacular. Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿qué tal? Por fin compartimos webinar juntos después de haber estado el Pufet juntos por fin, por fin te tengo aquí. Bueno, primero gracias por aceptar nuestra invitación porque sé que tú sí que estás todos los días liado para hablar con prensa, con webinars, con cursos y tal, entonces agradezco muchísimo también que estés aquí y bueno, hemos visto ahora con Rodrigo un poco cómo ha sido la evolución durante estos años de las políticas de control de tabaco aquí en España y qué ha supuesto tanto para fumadores como para no fumadores y ahora necesitamos que tú nos contaras un poco dónde estamos y sobre todo qué es lo que pedimos, qué podemos hacer, qué necesitamos a nivel legislativo. Entonces, como presidente del CNPT pues te cedo la palabra y nos cuentas tú un poco y luego hablamos todos juntos, ¿vale? Bueno, pues vale, bueno, muchísimas gracias a SEDED por invitarme y bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo y escuchando y bueno, sabéis que estamos trabajando muy duro en la Junta Directiva del CNPT con todas las 38 sociedades que tenemos, es una gran responsabilidad para nosotros, ¿no? Estar ahí pues liderando un poco la prevención y el control del tabaquismo en España, ¿no? Bueno, la exposición que ha hecho Rodrigo le felicito porque es excelente, resume muy bien en el poco tiempo lo que ha pasado y yo sí que quiero llamar la atención, os voy a hacer una presentación muy sencilla con fotos de cosas que hemos hecho. A mí lo primero que me vino a la mente cuando me ofrecisteis a hablar aquí empecé a escribir alguna tormenta de ideas entonces me vino a la mente por ejemplo la modificación del 2010 fijaros lo reciente que estaba cuando lo de Eurovegas todos lo conocéis, ¿no? Seguro que todos lo conocéis bueno, lo de Eurovegas fue en el 2012 llevaba la modificación de la ley dos años y ya hubo un intento con todos o sea, fue una ley muy aplaudida por las sociedades científicas por la ciudadanía y a los dos años ya se quiso echar abajo, ¿no? De hecho, bueno, hubo ahí unas manifestaciones del CNPT por supuesto y de todas las sociedades para que esto no ocurriera, ¿no? Y entonces voy a empezar con la presentación y a ver empiezo por aquí Entonces, bueno, entre esta foto ¿no? Que aquí Rodrigo esta foto supongo que la tienes pero ahí está, ¿no? Y esta, pues bueno, ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Entonces, nos ha contado Rodrigo un poco todo lo que ya hemos hablado Entonces, yo os voy a, estas son las dos leyes, Cuando se habla de leyes sí que tengo que decir que cuando se dice la ley es, o sea, en realidad los 10 años de la Casa Sin Barrer son 10 años pero en realidad son 15, ¿no? Porque la ley siempre se dice la ley del 2005 y lo otro fue una modificación. Cuando son modificaciones la ley del 2010 sabéis que lo que hizo fundamentalmente sobre todo lo que todos tenemos en nuestra mente es que no se puede fumar en la hostelería adentro y ahora lo que queremos es que no se fume fuera que ahí, bueno, ahí estamos peleando, ¿no? Pero bueno, es un poco esa idea que siempre cuando se dice la ley, la ley del tabaco pues sabéis que es 2005, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en todo este tiempo lo que os estoy contando de que me vino a la cabeza Eurovegas porque yo lo que veo es que tenemos todo eso que ha dicho Rodrigo que está genial. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta que ahora os hablaremos sobre ello. Voy a intentar ser un poco rápido para que luego nos dé tiempo a debatir, ¿vale? Entonces, yo lo que he visto es que tenemos muchas, muchas, muchas peligros, muchos retos, ¿no? Este de Eurovegas me salió como el primero, ¿no? Entonces, ahora tenemos los productos de tabaco calentado, como ya sabéis, y los dispositivos susceptibles de liberar el nicotina, ¿no? Entonces, las compañías tabacaleras, ¿no? O sea, están ahí haciendo, queriendo que esto sea normalizar el hecho de volver a fumar, aunque se insisten mucho en que hay que decir batear, pero y no fumar, entonces son fumar en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, estos retos son los que tenemos. Yo he visto que a lo largo de todo este tiempo, todos lo sabemos, que las compañías tabacaleras, bueno, nosotros hemos participado, estos son, os estoy poniendo fotos mientras hablo, de esto es el año pasado, el Día Mundial sin Tabaco y el anterior era del Día Mundial sin Tabaco que organizó por primera vez el Ministerio de Sanidad en el 2019, cosa que es muy de agradecer, la verdad. Hemos contado durante este tiempo con, bueno, la anterior presidenta, Regina, hemos estado en contacto con la Organización Médica Colegial, con los médicos, ¿no? Hemos estado con los farmacéuticos, aquí tenemos farmacéuticos de Toledo y hemos estado con los economistas que ahí hablaremos de fiscalidad, de Ángel López Nicolás y demás y hemos participado con asociaciones ciudadanas como en este caso Más que Ideas. Bueno, entonces la cuestión es que en toda la actividad que desarrollamos en el CNPT dando por hecho todo lo que ha dicho Rodrigo, quiero recordar que nos enfrentamos a que las compañías tabacaleras tratan de influir y de hecho influyen hasta en la propia Organización Mundial de la Salud. Como sabéis, el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo de 2005 de la Organización Mundial de la Salud sienta las bases en artículos que nosotros recogimos en la Declaración de Madrid del 2018 y entonces aquí hay siempre la oposición de las tabacaleras, ¿no? Pero no solo influyen, tratan de influir en la Organización Mundial de la Salud que es como ya ir a la cabeza de todo, ¿no? Sino también influyen o tratan de influir en los poderes nacionales, ¿no? En concreto en el Ejecutivo pues bueno, tratan de influir para que no salgan, para que no se promulguen leyes, para que no se saquen leyes o anteproyectos de ley a nada. En los legislativos con los partidos políticos pues bueno, tenemos constancia que por ejemplo hace poco pues han mandado cartas, gente relacionada con las compañías tabacaleras, cartas diciendo que tenemos productos maravillosos para dejar de fumar y usted ¿por qué no promueve alguna ley o alguna cosa para que estos productos se entren a formar parte del arsenal terapéutico junto con los tratamientos farmacológicos que ya están aprobados, ¿no? Tenemos retos también y peligros en los medios de comunicación que por ejemplo hace poco esto lo estuve viendo con Rodrigo en el país aparece un suplemento que dice elaborado para el país teóricamente el país es responsable supongo pero está metido ahí como de clavo y entonces aparece a una página entera pues propaganda sobre las reducciones de daño sobre los cigarrillos electrónicos y sobre las nuevas formas de fumar, ¿no? Tenemos también que tratan de influir por supuesto en la ciudadanía pues normalizando el hecho de fumar con eventos y con influencers y con todo eso, ¿no? Y nosotros en CNPT pues bueno esto es una son reuniones que ya ha habido con políticos pero estamos estamos en esto, ¿no? Estamos en en mantener de tratar de tener vínculo con el ministerio, ¿no? Pedimos reuniones a cada ministro que aparece nuevo que como sabéis ahora pues tenemos que pedir muchas reuniones porque ha habido muchos ministros nuevos nos reunimos con los partidos políticos esta es una una foto antigua de, bueno que Paco Rodríguez Lozano Regina se reunió junto con el presidente de la OMC que tampoco está ahora con los partidos políticos con PP con Ciudadanos con Unidas Podemos con el Partido Popular entonces tenemos respecto a los medios de comunicación intentamos influir lo que más que podemos de hecho tenemos contratada una periodista pues que se encarga un poco de esto de facilitarnos un poco más las entrevistas con medios de comunicación ¿no? cuando contratamos a esta periodista yo que me había encargado que me encargo un poco de hablar más con la prensa pues tenía en mi agenda aproximadamente unos 150 contactos de periodistas ¿vale? en un periodo de unos dos años o por ahí entonces esto a veces se produce a veces no se produce hay semanas que son tres entrevistas entonces tratamos de influir por supuesto para la opinión pública para que sepan un poco cuáles son nuestros objetivos y nuestros planteamientos ¿vale? en relación a los public reportajes que hemos hablado antes pues bueno no podemos pagar public reportajes en prensa porque no tenemos presupuesto para eso como todos sabemos ¿no? en relación ¿qué hacemos? ¿qué actividades hacemos? pues las actividades como estamos haciendo hoy hacemos webinares para que la gente se conecte hacemos congresos hacemos jornadas hacemos tal pero realmente ¿hasta dónde llegamos? o sea ¿hasta dónde somos capaces de llegar de llegar con todo esto ¿no? bueno esta es una reunión con Pilar Apalicio con la presidenta son fotos del ministerio ¿no? entonces ¿hasta dónde llegamos con todo esto? llegamos es muy limitado ¿no? de hecho muchas veces hemos comentado que los que estamos alrededor los que estamos realmente concienciados con el tema del tabaco pues no sabemos exactamente cuántos somos pero muchas veces en las reuniones esta da la sensación que todo lo que decimos ya la gente que está como que ya lo sabe ¿no? siempre aprendemos por supuesto algo nuevo he aprendido muchas cosas ahora mismo de Rodrigo pero que en realidad ya estamos entonces ¿cuál es que me gustaría luego para el debate que nos dijérais por dónde tenemos que ir para lograr más impacto porque yo lo que me dejó muy impresionado cuando entré en el tema del tabaco es que siendo el primer problema de salud pública dicho por todos los expertos y la primera causa de muerte evitable se haya tratado y se siga tratando de una forma tan nimia este problema ¿no? parece que cuando alguien llega al ministerio y dice a ver ¿cuál es el primer problema de salud pública que yo tengo que tenemos en España y le dice en el tabaco y dice bueno vale pues este le vamos a dejar aquí en el cajón y vamos y el siguiente ¿cuál es? porque da la sensación que si no es muy difícil que en estos 15 años de la ley y es que son 15 años no son 10 años sin barrer es que son 15 años sin barrer y se ha barrido muy poco entonces tenemos que indagar y ver un poco qué es lo que no estamos haciendo bien o si no podemos hacer nada más o hay que esperar a ciertas a que Saturno se alinee con Marte o como se diga esto para que esto ocurra ¿vale? entonces bueno dentro de todo esto que vendrá luego la hoja de ruta rápida de lo que necesitamos vino el 1 de enero de 2020 el tratamiento farmacológico la financiación del tratamiento farmacológico para dejar de fumar que era una de las peticiones que estábamos durante muchísimo tiempo nosotros lo titulamos como de un hito histórico porque realmente pensamos que así lo es esto hizo que mucha gente aumentara los intentos hiciera nuevos intentos de cesación que como todos sabéis es lo que hace que al final la gente consiga dejar de fumar normalmente después de varios intentos es cuando se consigue bueno cuando sí que tengo que decir que el CNPT sí que o sea tenemos presencia en este tipo de cosas cuando se anunció la financiación de la vareniclina y del bupropion para dejar de fumar la ministra Miraluisa Carcedo nos llamó al ministerio para comunicárnoslo a nosotros y posteriormente hubo una rueda de prensa donde estuvimos nosotros estuvimos Leire y yo hablando sobre esta cuestión esta es la foto luego otra cosa que se ha hecho que también de la hoja de ruta que llevamos en marcha es la campaña pero claro es una campaña la campaña esta que sabéis que que tuvo en contra también a todas las compañías tabacaleras porque empezó a equiparar pues bueno todas las formas de fumar entonces dijeron que bueno que esto no podía ser porque claro porque esto no es tabaco porque esto no es fumar porque no sé cuánto bueno esto esto todavía creo que sigue en la portada en la puerta del ministerio esta foto y esto también realmente luego si no sale mucho y periódicamente se va renovando pues tampoco se queda ahí nosotros nos da mucha mucha envidia de algunas campañas que todos conocemos en la televisión donde parece que bueno que todo el mundo está o sea cada cierto tiempo aparecen spots y luego estos spots publicitarios sabéis también que mucha gente joven no ve la televisión ¿no? entonces bueno pues todo esto tiene que ir en redes sociales tiene que ir a la tele tiene que ir para que cada persona desde la adolescencia que cuando se empieza a fumar pues se empiece a tener contacto y se conciencia ¿no? bueno ¿cómo estamos ahora? a ver el 27 de febrero de 2020 una comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso ¿no? entonces ella anunció el plan integral de reducción de tabaquismo que creo que lo van a relanzar ahora no sé quizá alrededor del Día Mundial sin Tabaco no sé exactamente cómo lo quieren hacer entonces bueno lo primero que se cumple la ley que se cumpla la ley vigente porque eso es una cosa de sentido común y de perogrullo si tienes una ley pero no se cumple pues entonces ¿para qué la quieren? y luego pues va se va haciendo dejación y pues las autoridades o sea los policías o quien corresponda y tal pues al final si ven a gente fumar en un sitio pues se hacen la vista gorda y ya veremos ¿no? sabéis las peceras famosas que se montaron en las terrazas afuera ¿no? dijo que se respetaran los espacios sin humo ¿vale? equiparación de las formas de perdón la equiparación de las nuevas formas de fumar o sea equiparar el cigarrillo electrónico al tabaco pero dijo luego la coletilla es sobre todo en lo referente a promoción publicidad y patrocinio ¿vale? entonces las peticiones nuestras que se equipare desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista de espacios sin humo desde todos los puntos de vista porque si no esto es una broma o sea si no esto es un poco lo que ha dicho Rodrigo es una frase ya muy tópica pero muy típica ¿no? que es la industria siempre lo que hace es sembrar la duda para ganar tiempo o sea mientras tanto pues así fue como aparecieron los cigarrillos con filtro el tabaco light bajo en nicotina etcétera ¿no? bien entonces la equiparación con las formas de con las formas de fumar y aumentar la fiscalidad de los productos pues todo esto ya veremos en qué queda porque claro nosotros estamos presionando para que se equipare la fiscalidad con los productos luego lo veremos y seguimos pasando bueno referente a esto que decimos si tenemos presencia o no tenemos presencia esta es una una reunión que organizó el ministro Illa donde estábamos prácticamente aquí todos los que estamos ahí prácticamente el 99% son de sociedades que forman parte del CNPT ¿no? entonces hay algunas excepciones que confirman un poco la regla ¿vale? esta fue la foto que se hizo ¿bien? y luego también han contado con nosotros con el CNPT para reuniones en este caso el presidente del gobierno reunió a 20 o 23 personas de toda de todo el territorio nacional para que cada uno expusiera un poco su problemática en relación a a todo lo habido y por haber ¿no? entonces bueno a mí me tocó tuve la suerte de tener mil cinco minutos de gloria para explicar directamente al presidente del gobierno en qué consiste la problemática del tabaquismo y en qué consiste entonces en qué cosas habría que hacer bueno entonces tenemos cierta presencia pero claro si se queda solo en la foto pues tampoco vale para mucho ¿no? entonces en el 2018 vino la declaración de Madrid ¿no? y ahí teníamos teníamos plasmamos nuestra hoja de ruta junto con el INSP cuál era nuestra hoja de ruta en España para el control y la prevención del tabaquismo en España esta declaración de Madrid sabéis que fue firmada por 60 por más de 60 sociedades asociaciones consejos de colegios profesionales etcétera la verdad que fue un gran éxito y ahí estaba nuestra hoja de ruta que bueno voy a ir muy rápido ya porque ya es que esto ya nos suena como que ya lo conocemos ¿no? el empacotado neutro está bueno está de moda en Europa en la Europa Occidental digamos esto ya está en todos los países estos que veis ahí y en muchos más ¿no? equiparar el cigarrillo electrónico al tabaco no es inocuo y volvería a normalizar el hecho de fumar en espacios de uso público ¿vale? esto es una cosa importantísima yo creo que esta lucha va a ser muy muy importante y desde luego ahí sí que queremos contar con el apoyo de todo el mundo para que esto salga adelante ¿no? ofrecer ayuda a las personas fumadoras eso claro sabemos que que la atención primaria es el pilar básico ¿no? tiene que haber una formación adecuada de profesionales y favorecido por la financiación que ya está en marcha y cuando nos vayamos un poco librando y estemos vacunados de la COVID porque mucha gente por estas consultas sabéis que han cogido profesionales que los han llevado a vacunar y los han dejado fuera de las consultas de tabaco y hay muchos pacientes un poco en lista de espera eso también que lo sepamos ¿no? luego los espacios sin humo hay que ampliarlos pues bueno hay que ampliar los espacios sin humo y desde luego la cuestión que tenemos todos en la cabeza es el tema de las terrazas no hemos sido capaces de que se prohíba fumar en las terrazas salvo en seis comunidades autónomas sabéis que está prohibido fumar por el tema de la COVID en Aragón en Baleares en Canarias en la comunidad valenciana y no sé si me dejo alguna pero son en total hasta seis bueno entonces esto es lo que tenemos que conseguir que no sea una cuestión de que cada comunidad autónoma elegirle que también puede y no lo hace que también hay otra cosa importante ¿no? las comunidades autónomas podrían legislar como hizo el País Vasco con la ley de adiciones de 2016 entonces bueno pretendemos que si no se puede fumar en las terrazas y en los coches pues será un gran éxito ¿no? la fiscalidad semejante para todos los productos del tabaco y los derivados con equiparación al alza sería importantísimo porque si no al final se van a quedar fuera como se han quedado pues se quedan fuera los cigarrillos electrónicos nosotros estamos trabajando en el CNPT sobre documentos en relación a todo esto ¿no? prohibir todo tipo de publicidad no solo en prensa escrita no solo en prensa escrita radio y televisión sino en todo lo habido y por haber o sea no puede quedar ningún resquicio para que luego digan no es que en la marquesina de autobuses sí que se pueden publicitar los cigarrillos electrónicos ¿no? las campañas de prevención tienen que ser periódicas ¿vale? o sea no puede ser una campaña y ya se acabó evitar la interferencia de la industria tabacalera ¿cómo se hace eso? y eso es bastante difícil tienen contratados a los mejores en marketing tienen mucho dinero y nosotros pues somos tenemos los recursos que tenemos ¿no? y luego prevenir el inicio del consumo bueno desde el CNPT sabéis que hay un proyecto que se llama EVIT para evitar que los que el cannabis tabaco el binomio este cannabis tabaco lleve a efecto ¿no? entonces todo esto para conseguir una prevalencia del 5% lo que sea lo que se ha llamado el in-game ¿no? entonces en relación a todo a todo esto que que bueno ahora me gustaría seguir cuando cuando hablemos ¿no? que me preguntéis que nos deis ideas porque nosotros necesitamos que la gente nos apoye lógicamente que no está todo en que te reúnas con el ministro un día y le digas allí lo que tú quieres ¿no? entonces dentro de todo esto tenemos estas actividades que a ver cuando toco se me va tenemos todas estas actividades tenemos una actividad un webinar el 14 de abril sobre cigarrillo electrónico evidencia y fiscalidad tenemos un webinar internacional sobre tabaco medio ambiente y cambio climático que será con traducción simultánea y tenemos nuestro congreso que será en septiembre octubre y tal así que bueno con esto he intentado ser lo más rápido posible pues nada daros las gracias gracias por vuestra por vuestra por vuestra escucha y ahora pasaremos al debate ¿de acuerdo? gracias Andrés fantástico como siempre un gusto escucharte no sé si podemos subir también a Rodrigo ahí estamos vale vale antes de empezar con preguntas recordaros a todos que podéis vosotros escribir en el chat y les vamos haciendo las preguntas directamente tanto a Rodrigo como como Andrés vale entonces cualquier duda que tengáis cualquier pregunta que queréis hacer que ya veo que estáis empezando a escribir nos las vais poniendo por aquí y nos las vamos transmitiendo aparte que Andrés os ha estado a que deis ideas que podamos proponer de cara a nuevas reformas en políticas de control antes de nada quiero haceros una pregunta si todos tenemos clarísimo que es el primer problema de salud ¿qué está pasando para que como decía antes Andrés no esté de primera tarea pendiente de los ministros en estos momentos? ¿cómo puede ser que en el plano político no sea la primera tarea que tengan en su agenda? ¿cómo puede ser eso? Rodrigo vamos Rodrigo el micrófono porfa que está sin audio ahora me oís ¿no? el tema de la de la prioridad del tabaquismo viene de antiguo o sea que nunca hemos conseguido que esto sea una prioridad ni siquiera a nivel a nivel sanitario pues la explicación es evidente las presiones de los sectores económicos relacionados con el tabaco han sido muy fuertes yo históricamente pues en el siglo XIX el tabaco era el 16% del PIB en España 16% del Producto Interior Bruto a finales del siglo XIX es decir ahora es mucho menos está en torno al 1% pero aún así hay una serie de sectores muy potentes a nivel económico que no solo es la industria tabaquera sino todo lo que mueve la agricultura sus relaciones con la hostelería el comercio las máquinas expendedoras etcétera que hacen que haya unas presiones muy fuertes frente a los políticos cuando se quiere avanzar en este ámbito y aparte el argumento que están teniendo en los últimos años es que esto ya está muy regulado dicen que está hiperregulado el mercado del tabaco donde vais con más regulaciones donde vais que nos vais a hundir es un problema como si quisiéramos hacer una ley de alcohol que todavía es más importante en el PIB ha habido cuatro intentos y de momento han fracasado los cuatro o sea si lo comparamos con el alcohol hemos tenido un relativo éxito es todo muy relativo pero es complicado cuando hay muchos intereses económicos detrás que se oponen a avanzar en este terreno claro yo creo a ver yo también me quedo como dicen en mi pueblo ojiplático con esto porque no te lo explica como puede ser que el primer problema de salud pública sin embargo hay ejemplos en los países vecinos por ejemplo en Francia cuando llegó esta famosa Marisol Touraine a Francia y parece que se rodeó de expertos que dijeron ¿cuál es el problema importante fundamental que tenemos aquí? le dijeron tabaco y se puso a trabajar en ello y digo venga el precio de 5 a 8 euros tal 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 entonces logró esta medida por ejemplo que ya ya lo hemos dicho ya lo ha dicho Rodrigo que es la medida como medida única en la mas eficaz sobre todo en los adolescentes y mucha gente también la subida de los impuestos la subida del precio pero con subidas importantes del 20% para arriba esto hace esto hace que mucha gente deje de fumar entonces nosotros estábamos hablando el otro día a ver ¿cuánta gente consigo yo que deje de fumar en mi consulta? bueno pues X tengo ahí mis estudios mis gráficas y tal pero si subes el precio de 5 a 8 euros dejan un millón de españoles de fumar o uno y medio entonces claro esto es lo que es importante las cosas no está todo hecho en tabaco esto es lo importante entonces lo que bueno cuando dices esto Rodrigo claro que Rodrigo sabe igual que yo perfectamente igual que todos quien lo dice ¿no? que esto está ya muy regulado porque aquí bueno aquí somos los peores porque aquí no se puede que si la libertad individual se echa mano de todos esos mitos que Rodrigo también conoce con su libro de los 50 esos mitos del tabaco entonces cuando se echa mano de eso en realidad está la industria la industria la industria tabaquera o sea sabemos que detrás de los hosteleros está la industria tabaquera y está detrás entonces cuando hablan los hosteleros hablan por boca de la industria porque fijaros lo que con la ley del 2010 que no se puede fumar en los establecimientos a ver que establecimientos se han hundido por eso ninguno y es que eso lo sabemos y cuando están los agricultores detrás que bueno los agricultores pues hay que conocer bien un poco de cada situación y tal pero también están las tabacaleras están detrás están detrás de todo eso que dicen no que esto se va a arruinar entonces empiezan a hablar de la pérdida de puestos de trabajo de que esto va a ser una ruina de que esto no sé cuándo entonces hace falta una persona o sea un gobierno un equipo que diga bueno vale todo eso está muy bien pero las 69.000 muertes prematuras y los tantos años de vida perdidos y todas las enfermedades crónicas están por delante está por delante la salud y en relación por ejemplo a lo que recauda bueno esto por ejemplo de la fiscalidad sabéis que el ministerio de sanidad no tiene competencia sobre eso puede hacer sugerencias pero es el ministerio de hacienda pero sí que sabemos que si el estado recauda aproximadamente unos 9.000 millones de euros cada año de los impuestos de esto del tabaco pero también sabemos que según un estudio europeo no me acuerdo del nombre del si lo queréis alguno lo puedo buscar se gasta en todo lo relacionado con lo que produce el tabaco muertes enfermedades invalideces bajas tal aproximadamente el 2,5% del PIB y el 2,5% del PIB son aproximadamente unos 33.000 millones entonces si haces la resta entre los 33.000 millones y los 9.000 te das cuenta de cuál es el saldo de esto o sea realmente es que esto hay que abordarlo ya o sea es una es una cosa urgente es urgente la declaración de Madrid una de las cosas el eje de la declaración de Madrid es tenemos un problema muy gordo muy gordo ¿no? como estamos hablando y además es evitable por tanto se convierte en urgente es urgente o sea y han pasado 15 años de la ley entonces eso es lo que hay que lo que queremos hoy recibir ideas ¿sabes? porque nosotros pensamos que estamos haciéndolo a ver cuando cuando las cosas para ver el resultado de las cosas cuando se está haciendo actividades y cosas se puede medir ¿no? hay que medirlo ¿vale? entonces ¿cómo lo mides? lo mides por el resultado ¿no? que se consigue que no siempre es por las cosas que tú hagas hay muchas cosas de fuera que influyen y influyen el resultado pero otra cosa otra forma de medirlo es el proceso si estamos haciendo las cosas bien se supone que el proceso tiene que ser bueno el resultado tiene que ser bueno ¿no? entonces hoy quiero que aportar ideas si no es hoy a través luego de los correos o de Seret o del mío o del Rodrigo y tal para ver qué cosas más se pueden hacer ¿vale? vale decías ahora cuando hablamos de lo que aprieta la industria que lo remarcaba aquí Paco Lozano que dice que la industria del tabaco aprieta mucho ¿no? y que hace muchas presiones en 2010 yo creo que era uno de los mantras que más escuchaba era que se iba a hundir la hostelería o sea esto iba a acabar con millones de puestos de trabajo esto iba a ser la ruina tal y al final no fue así o sea sabemos que no no corresponde a la realidad ¿a qué presiones creéis que se vengan o sea que se enfrenta hoy el poder tanto ejecutivo legislativo y judicial frente a esta industria frente a la industria de la tabaquera ¿qué presiones creéis que están recibiendo? bueno si me permites a raíz de nuestra historia de la vinculación que ha tenido España con el tabaco desde desde que descubrimos el tabaco en América y luego tuvimos negocios con Filipinas y con yo que sé con un montón de los restos del imperio español con el tema del tabaco que llegó a ser muy importante en la economía de este país a raíz de eso todavía nos quedan algunos residuos como por ejemplo hay una empresa pública que es Cetarsa que está dentro del ministerio de industria la sociedad española de participaciones industriales la SEPI y es una empresa pública que en realidad está participada también por la mesa del tabaco que es la industria tabaquera luego está el comisionado para el mercado de tabacos que está dentro del ministerio de Hacienda que en realidad es como si la industria tabaquera tuviera dentro del ministerio un chiringuito allí para controlar lo que es relacionado con el tabaco y eso es una cosa inconcebible en la mayoría de países europeos hay una serie de residuos del pasado glorioso de la industria del tabaco en España que cuesta mucho digamos cerrar de esos chiringuitos que en realidad son puntos de apoyo de la industria tabaquera dentro de las instituciones dentro de los gobiernos yo lo que sí que creo es que el comité tendría que hacer un esfuerzo para tener un interlocutor variado no solo el ministerio de sanidad que tiene unas competencias limitadas en el control del tabaco que es una cosa muy transversal y tener reuniones periódicas al menos con el ministerio de hacienda ministerio de agricultura ministerio de industria y comercio los cuatro hay más ministerios pero quizás los cuatro que tienen más implicaciones con el tema de tabaco hablar con el ministerio de hacienda de qué pasa con con Cetarsa qué pasa con el ministerio de industria pues que a ver qué pasa con Cetarsa con el ministerio de hacienda qué pasa con la comisión para el mercado de tabaco qué qué controla el mercado de tabaco en realidad protege a la industria más que controlar el tabaco el comisionado es una cosa es como tener digamos el el caballo de Troya dentro de dentro de las instituciones que que apoya más a la industria que al que al control del tabaco y y el tema es que la situación política tampoco favorece nada tanto cambio de ministro tanto tanto inestabilidad política no favorece nada que se avance en estas leyes en estas regulaciones y en muchas otras realmente si yo 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 creo yo creo que que para bueno nosotros tenemos la experiencia ya dentro del del poco tiempo que llevo yo en CNPT pero ya tenemos la experiencia de que ha habido alguna ministra que no nos ha recibido nunca y nos costaba que sí que se reunía con la industria del tabaco ¿no? el resto de de ministros sí que sí que nos han recibido también se han reunido con la industria del tabaco por ejemplo Salvador I ya lo reconoció pero lo dijo públicamente y dijo he comunicado al CNPT que me he reunido con la industria del tabaco entonces bueno los ministerios se reúnen yo no sé si se pueden reunir con quien quieran pero tienen que decir que se han reunido y un poco sería conveniente que dijera el contenido de la reunión ¿no? para evitar estas influencias y tal Paco Rodríguez Lozano me contó una vez que en una reunión europea tuvieron que echar de la sala en Italia me parece tuvieron que echar de la sala porque se habían infiltrado allí los los de la industria o sea esto es tremendo o sea parece que es un poco como el coco pero es que es verdad o sea no es no es una cuestión y realmente cuando cuando si se hiciera ahora si toda la hoja de ruta que tenemos si se llevara a cabo realmente decimos bueno vamos a ver a ver a ver los gobiernos claro si subes el precio del tabaco de pronto ahora de 5 a 10 euros pues se montaría imagínate ¿no? de entrada ¿no? pero entonces los gobiernos un poco más estables ¿no? y sobre todo a los inicios de la legislatura ¿no? es como yo veo un poco el mundo de Yupi para poder hacer algún tipo de más reformas ¿no? yo creo que las reformas que van a hacer ahora que las han anunciado y creo que las van a hacer pues me da la sensación que se van a quedar un poco tibias nosotros intentaremos presionar para que no sea así pero realmente fijaros la prevalencia en España es está por encima de la europea ¿vale? pero pero fuman según la ENSE 2017 está que ha citado Rodrigo un 22% un 24% uno de cada cuatro uno de cada cinco ¿vale? entonces realmente si sacas una ley donde no se pueda fumar en las terrazas donde suba el precio al final tienes un 80% de gente a la que directamente no la afecte y luego además lo que pasó con la ley 2005-2010 que hasta los no fumadores están tan contentos o sea hasta los fumadores perdón hasta los fumadores que están tan contentos que puedas entrar a un bar a un restaurante y no haya humo o sea que realmente estas medidas realmente tendrían un coste político para la gente pregunto ¿no? un coste político para la gente que las pusiera en marcha siempre claro que se quitaran del medio a las industrias tabacaleras y no se dejaran influir por ellas porque claro si no pues esto es tremendo nosotros ahí somos unos unos pequeñajos en relación a unos monstruos ¿no? entonces yo creo que todas las medidas lo que falta hacer por tabaco que no está todo hecho que es toda la hoja de ruta famosa yo creo que si se hiciera yo pienso que bueno que realmente habría un 80% de entrada o sea los no fumadores eso de entrada apoyarían todo eso se supone ¿no? pero entonces estamos en un momento en que se dan condiciones favorables para un cambio legislativo o no yo diría que hay una oportunidad relacionada con la mayor sensibilización por temas de salud en relación con el COVID esa es un poco una oportunidad de relacionar COVID control de tabaco priorizar salud ¿no? eso sería una oportunidad si enganchamos un poco lo uno con lo otro ¿no? a nivel político hay una oportunidad relativa todavía estamos un poco al inicio de legislatura aunque está todo muy inestable pero depende de la voluntad política del gobierno y de la ministra de sanidad y de su si va a tener una implicación efectiva en este tema ¿no? y se puede avanzar porque claro cada vez que hay un cambio en la cúpula de un ministerio todo se retrasa durante meses y eso no puede ser ¿y a qué creéis que se debe este parón de estos años sin ningún tipo de reforma en cuanto al control del tabaco? ¿por qué este parón de estos años? Bueno a ver ya hay muchos factores ¿no? pero un factor importante es que si no hay una persona a la cabeza que tira para adelante y que dice venga vamos a sacar esto adelante en el congreso de INSP CNPT de 2018 si estuvisteis alguno o os acordáis estuvieron la ministra Salgado y la ministra y Trinidad Jiménez que fueron las primeras ministras en el 2005 y en el 2010 y entonces ellas contaron por ejemplo con toda Elena Salgado que bueno que le dijo el presidente venga tira para adelante con esto que tuvo muchísimas dificultades pero que al final lo sacó lo sacó adelante o sea realmente y con muchas claro con muchos incluso dentro del gobierno pues había gente que tampoco estaba muy de acuerdo porque dicen bueno dejar en paz a esto o sea los mitos esos famosos pero dejar si esto ya está muy regulado pero que a ti que te molesta pero si a ti no te influye pero realmente esto si se coge y se dice vamos a ver había una diapo que al final no la puse el día o sea justo al año en un año que llevamos con la COVID-19 ¿no? el número de muertes que nos actualiza el ministerio están en unas 69.000 el día veintitantos de marzo 69.000 muertos por COVID llevamos en España llevábamos ahora llevamos 72 o 73 pero estábamos en 69.000 pues justo esos 69.000 son los que mueren cada año por el tabaco y ya nos viene a la memoria eso que hablamos siempre de imagínate que cada día en el telediario dijeran hoy se ha estrellado otro tal otro avión y tal entonces las muertes estas en directo que por desgracia hemos estado recibiendo porque además han estado ahí compañeros familiares etcétera bueno que mejor no no hablar de esto pero esto se está produciendo con el tabaco y el número el número en marzo justo al año el número de muertes estaba equiparada ¿no? entonces si esto se tomara en consideración dijera vamos a ver tenemos una cuestión que es el tabaco que produce y además que están introduciendo los cigarrillos electrónicos el tabaco calentado para que la gente siga fumando pero en un año se mueren 70.000 personas y hemos estado un año sin saber qué hacer con estas 70.000 que nos han muerto porque no teníamos la vacuna porque no teníamos los medios los hospitales colapsados y etcétera pero con esto sí que sabemos lo que hacer tenemos la vacuna la vacuna del tabaco la tenemos y son poner en marcha las medidas todas juntas a ser posible para decir bueno es que entonces la prevalencia caería impresionante o sea caería vamos llegaríamos al 5% ese que es un poco la utopía esta que no es utopía no me creo me creo hay una frase que me gusta que dice lo consiguieron porque no sabían que era imposible yo pienso que esto no es imposible pero claro hace falta que alguien llegue ahí y haya cierta sintonía y yo sinceramente ahora tal como está el panorama pues lo veo un poco no sé cómo deciros bueno yo quería añadir si me permites un momento que las muertes por tabaco la estimación del número de muertes por tabaco es una estimación epidemiológica a base de riesgos atribuibles es una estimación pero claro la gente tendría que ver en programas de televisión personas ingresadas que se están muriendo de un cáncer de pulmón o de un infarto por fumar y eso lo han visto con el COVID pero con el tabaco nunca se ha nos hemos nadie se le ha ocurrido poner esas imágenes en la televisión y hablar de ese tema de la cantidad de gente que muere realmente pero es que el dato estadístico es insuficiente tenemos que para llegar a lo emocional se tendrían que ver caras y personas concretas que están falleciendo o están muriendo por tabaco y eso es un paso que los medios de comunicación no han dado no sé si tienen interés en darlo creo que les da un poco de reparo hacer ese tipo de enfoque vale antes comentaba aquí Paco ahora lo voy a poner aquí porque yo creo que esto es importantísimo es que el tabaco es una fuente de desigualdades sin duda y que a lo mejor también podríamos tirar hora con este gobierno que a lo mejor es más proclivo a algún ministerio a tratar todo el tema de las desigualdades podríamos ir por ahí que dice Paco cuando hablamos de la subida de impuestos en el tabaco que sabemos que es la medida aislada más eficaz que dice que incide en dos sectores que nos interesa un montón abordar que son los jóvenes y los más desfavorecidos económicamente que sabemos que es una medida totalmente efectiva en estos dos sectores de los fumadores a mí también me gustaría saber si CNPT plantea algún tipo de propuesta de cada ministerio cuando hablamos de jóvenes es decir para abordar a jóvenes es decir medidas de control destinadas a jóvenes porque creo que estamos viendo tanto las dos de desigualdades y la prevalencia en jóvenes y el consumo en ellos y en diferentes formas de consumo está siendo alarmante sobre todo el aumento de nuevas formas de consumo Sí, bueno a ver sabéis que en CNPT tenemos un proyecto que es el proyecto Evic donde se trata el nudo de este cannabis tabaco que hay muchos adolescentes que empiezan a fumar tabaco fumando porros donde aquí el ochenta y tantos por ciento de los del cannabis se fuma con tabaco ese es un aspecto y luego está el aspecto de la iniciación ahora que es el cigarrillo electrónico tan de moda sabéis que le preguntaban a un chaval en un instituto tú por qué por qué utilizas el cigarrillo electrónico y decía es que mira sacas esto sacas esto en el patio y dice y automáticamente tienes a tu alrededor a ocho o diez personas sobre todo chicas que este era un tío ¿no? pero bueno hay una una presión de la industria para que esto se normalice y realmente las acciones nuestras bueno aparte del proyecto Evic pues es incidir en que cualquier medida por ejemplo la medida fiscal esta pues repercutiría muy directamente pero claro la fiscalidad la tienes que aplicar a todo no puedes aplicar solamente el dato que ha dado Rodrigo de que ha habido un 55% menos de venta de cajetillas es verdad pero claro la gente se pasó al tabaco del IAL si bien es cierto que el tabaco del IAL solamente representa un 20% aproximadamente del consumo pero bueno la gente se pasa o sea te quiero decir si haces un empaquetado neutro por ejemplo que es una medida bueno fijaros el empaquetado neutro es una medida que también pensamos que por ejemplo para la gente joven nosotros creemos creo que hay estudios ya que lo han demostrado que es poco atractivo o sea porque de hecho son imágenes las imágenes desagradables con esos colores también desagradables entonces el empaquetado neutro con el precio de subidito de muy subidito pero claro si te ofrecen al lado si esto lo pones como muy tal que es lo que la industria tabacarera tabaquera está también pretendiendo que tribuye esto sí el empaquetado neutro incluso hasta casi lo suscribirían yo no estoy seguro que no lo suscribieran porque claro si a ellos les dejan publicitar la fresa la cereza el mentol no sé cuánto con vapear libertad con no sé cuánto pues claro es que estamos estamos igual realmente aquí tendría que haber unas cuestiones de decir bueno esto sabemos que esto es el inicio empiezan a fumar cigarrillos electrónicos pues sí pues entonces también habría que incidir ahí porque si no al final van a acabar los paquetes esos de neutros hay el color que aquí es desagradable y van a y aparecen estos colores maravillosos de las frutas de los 15.000 y pico sabores esos sabores que sabemos que hay vale voy a subir un momento a ver si puede subir Antonio Vallejo y así vamos también viendo las preguntas que van haciendo el resto de espectadores porque por ejemplo a mí también me interesaba esta que preguntaba Ángeles Velasco sí ahora voy la pincho Ángeles vale es esta ¿por qué no se interviene más? porque ese es otro problema es decir en 2005 sobre todo sí que parecía que se fomentaba el desarrollo de diversas iniciativas para dejar de fumar pero sin embargo luego no vemos esa realidad es decir hay baja implementación después en primaria no vemos a tanta gente abordando ¿qué está pasando? yo creo que lo que ocurre es una falta de formación de los profesionales sanitarios que empieza en el pregrado sigue en el posgrado y continúa con la formación continuada que nadie se ocupa de este tema es decir si la percepción que tienen muchos profesionales es que el consejo o la intervención es poco eficaz porque dicen que los pacientes no están motivados no intervienen de forma sistemática que es como hay que hacerlo si la gente tuviera la idea de que el consejo breve aunque sea puntual tiene un impacto de un porcentaje de gente que deja de fumar ya con ese consejo breve y tuvieran una información y un feedback pues quizás se intervendría de forma más sistemática si hubiera más gente dispuesta a ayudar a fumadores a dejar de fumar ofreciéndoles tratamientos abordaje psicológico abordaje farmacológico y un mínimo de seguimiento pues también también habría más más gente que dejaría fumar es un problema cultural dentro de las profesiones sanitarias tanto de medicina como enfermería y tradicionalmente también que ha habido un porcentaje muy alto de sanitarios que eran fumadores ¿no? simplemente en el año 90 fumaban la mitad de los médicos en este país ¿no? esto ha ido mejorando ahora estamos en torno a un 10 o por un 12 enfermería un poco más está en torno a un 14 pero que todavía hay gente que es fumadora es fumadora y parece que ve esto como ciertos reparos el intervenir como lo ven como la vida privada de los demás como si algo que no se pudiera como si no se pudiera acceder cuando un paciente cruza el umbral de tu puerta de tu consulta estás autorizado para darle cualquier consejo sobre el tabaco si lo acepta bien y si no pues otro día se vuelve a comentar ¿no? pero hay una falta de conciencia y de formación sí les contaba ayer hablaba con los perdón un momento Andrés solo como anécdota que os contaba ayer por teléfono a los dos yo el año pasado di a luz en la pública y en la primera consulta de la matrona me preguntaron si fumaba yo no o sea anotaron por error que yo fumaba en lugar de que no fumaba ¿no? entonces detectamos este error en el Janus en la historia y tal y no lo cambiamos no se cambió y de hecho bueno mi padre ha sido a la historia y le dije que no lo cambiara para ver porque quería probar a ver qué hacían con una gestante fumadora ¿no? es decir quién me iba a proponer dejar de fumar si iba a haber grupos especializados para dejar de fumar embarazadas y tal vale pues en todo el embarazo que tuve tropecientas visitas a la matrona y tuve siete visitas a ginecología con seis profesionales diferentes seis ginecólogos diferentes en ningún momento se me preguntó por fumar en ningún momento se me recomendó que abandonase el tabaco y en ningún momento me propusieron dejar de fumar es que en ningún momento en todo el embarazo di a luz y tampoco nadie me volvió a preguntar por dejar de fumar y sigue figurando que soy una persona fumadora en ninguna visita para que veamos como incluso una gestante que debería ser el paciente objetivo para el abandono del tabaco no es abordado por sistema que debería ser algo que debería de reflejarse en la historia del paciente debería haber algo que rápidamente el acceso de cualquier tipo de profesional sea enfermería sea farmacia sea medicina cuando accediesen a él fuera un protocolo que nosotros tengamos que preguntar ya en ese momento y eso sea nuestra primera pregunta con el paciente claro yo también yo también lo creo o sea yo creo que las consultas de primaria que es donde digamos se puede hacer seguimiento mejor que en otras consultas que están como están o sea también es verdad entonces si no tienes si no tienes opción de poder derivar el consejo siempre o sea eso está claro tampoco se hace vale consejo pero luego en el momento que ya vas avanzando en las AS en las 5 AS famosas pues tienes que citarte al paciente en un horario diferenciado porque si no no puedes con el ritmo que lleva la consulta es muy complicado entonces claro quien tiene hoy día esa capacidad de hacerlo entonces debería haber una liberación horaria liberación lo que es agendas agendas para esto también formación de los profesionales por supuesto y agendas para ello que eso es así oye creo que nos está escuchando alguien de la organización mundial de la salud porque lanza el lema de este año del día mundial sin tabaco es comprometerse a dejar de fumar con lo cual lo tenemos ahí lo tenemos este año bien pues mira una de las propuestas de uno de nosotros de Miguel que es farmacéutico en Baleares dice de que podíamos unificar a lo mejor temas pendientes entre todas las sociedades científicas coordinadas por el CNPT para el día mundial un mensaje unificado entre todos que a lo mejor podíamos ir todas las sociedades todas de la mano con un mensaje único a mí me parece esto una muy 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 buena idea vale sí pues nada bueno contestar a Miquel que nosotros a ver el 2019 que os he sacado esa diapos así que se veía un poco mal pero que el ministerio por primer año celebró el día mundial sin tabaco que es un gran hito porque esto no se ha hecho nunca no se había hecho que yo recuerde no se había hecho nunca entonces en el ministerio en el ministerio se hizo y bueno ahí estuvo el CNPT iniciando el acto y cerrando el acto ¿vale? y mientras tanto haciendo entrevistas con la televisión que estaban por ahí entonces si hacen un acto ahí estaremos nosotros representando digamos siempre con las comillas a las 38 sociedades que formamos parte pero hay mucha mala gente ¿no? entonces hay que hacer yo creo que la cuestión del día mundial sin tabaco al final creo que bueno ya alguna sociedad ya lo hace ¿no? que es no no hacerlo hacer una semana o hacer incluso más tiempo o sea el mes de mayo yo este mes de mayo le veo como de día tras día estar dando o dando tal para acabar en el día 31 ¿vale? el día 31 es un lunes y ese día pues si hace el ministerio algo que anuncie que no sé si lo hará o no algo relacionado con los planes que tiene pero yo creo que durante el mes de mayo deberíamos estar ahí dando la vara y bueno se admiten por supuesto los vídeos lo que hemos hecho otros años desde algún punto de vista y de luego hacer alguna cosa conjunta de un comunicado o hacer una esta pues bueno nosotros encantados de la vida porque realmente nosotros lo que hacemos es cada año es invitar el año pasado invitamos a la sociedad española de epidemiología porque estaba el tema de la COVID perdón estaba el tema de la COVID y luego también estuvo Ana Fernández Marco de la sociedad española contra el cáncer con Seracín Romero y bueno y cada año intentamos diversificar un poco esto pero por supuesto que se puede hacer yo eso propongo también admito ideas para hacer durante todo el mes de mayo no creo que sea muy cansado porque este año es que este año es especial es especial está lo de la COVID y estamos todos ahí como una una cuestión diferente para que este año para que saquen adelante el ministerio ya de una vez pues todas esas medidas que queremos ¿no? Dice Raquel que también debería ser la tarea pendiente para la ministra que es el concepto de Endgame 2030 que esté dentro de la nueva modificación de la ley del tabaco sobre el control del tabaco tuviera ese horizonte estratégico hacia 2030 por poner una referencia pero claro también necesita un consenso político bastante importante que va a ser muy duro de conseguir Claro hombre la ventaja que tiene cuando pones un plazo en este caso Endgame 2030 2040 2030 vamos a poner 2030 ¿no? la ventaja que tiene es que sí que te permite pues eso poner ahí tienes el GPS puesto en el 2030 y si ahora se anuncian acciones que se van a hacer ¿no? 2025 pues bueno cuando llegue a medida hay que ir evaluando las acciones que se están haciendo si se están cumpliendo si no se están cumpliendo y siempre tienes una cuestión la cuestión es que si tú revisas los planes de tabaquismo de comunidades autónomas de tal vamos si revisas si en una revisión exhaustiva que a lo mejor sí que habría que hacerla ¿no? pero ves que bueno en Castilla-La Mancha hicieron un plan de tabaquismo de cuatro años cuando estaba la mata de consejero ¿vale? ¿por qué? porque la mata pues es una persona implicada en el tema y lo hizo así pero luego ahí se queda entonces luego cuando echa el plano dices joder pero si esto hace 10 años 12, 15 lo que sea entonces si vas revisando comunidad autónoma por comunidad autónoma pues pasa lo mismo entonces cuando tienes un plan con una meta con un punto de llegada pues es más fácil hacer un poco el seguimiento ¿no? yo creo que eso es importante por supuesto Una pregunta que tengo para Rodrigo ¿qué pasó en 2005? ¿por qué no sé ¿por qué se hizo en dos pasos 2005 y 2010? Bueno esto pasó en varios países que el sector de la hostelería se resistió mucho a que se prohibiera fumar en todos estos locales porque la hostelería en España es muy importante porque hay 300.000 locales porque porque la industria es la industria del tabaco habla a través de la hostelería de hecho la página web de la Federación de Hostelería está financiada por Phyllis Morris por poner un ejemplo ¿no? A día de hoy a día de hoy o sea cuando hablo un hostelero de la ley del tabaco está hablando Phyllis Morris o British American Tobacco por eso era un grupo de gente con la cual no se podía no se podía dialogar porque ellos defendían los intereses y no defendían el interés general evidentemente entonces fue la resistencia del sector de la hostelería que influyó en los partidos políticos incluso en los sindicatos ojo los sindicatos no apoyaron el no fumar en la hostelería en 2005 sí que lo apoyaron en 2010 hay cándido Méndez tuvo un papel importante en apoyar la ley de 2010 en la hostelería pero en 2005 los sindicatos no colaboraron con esto sino más bien pusieron obstáculos cuando era una ley que protegía a los trabajadores de la hostelería en todo momento además ellos miraban otras cosas miraban pensaban en los puestos de trabajo que es el gran chantaje permanente que es los puestos de trabajo por cierto lo ha señalado Andrés los datos claro hubo coincidió la ley de 2010 con la perdón la ley de 2010 sí coincidió de la hostelería la policía de la hostelería coincidió con la crisis entonces ellos decían que se iban a cerrar 70.000 dólares se cerraron 5.000 dólares que era el 2% de todos lo mismo que con los otros comercios exactamente lo mismo que los otros comercios si se cerraron algunos fue por la crisis y no por la ley de tabaco evidentemente claro pero decían que se iban a perder 70.000 vuelve a aparecer vuelve a aparecer lo de sembrar la duda para ganar tiempo o sea cuando hablas cuando quieras hacer cualquier cosa de estas empiezas a hablar es que fíjate cómo está la hostelería pues está buena la hostelería ahora como para que la gente no pueda fumar en la terraza bueno pues la buena está buena la hostelería por lo que está pero se sigue permitiendo que la gente vaya sin mascarilla que no sé cuánto que te sale el humo el humo los aerosoles para a la distancia que todos sabemos y tal hay bancos que excluyen estoy leyendo lo de Paco sí efectivamente sí eso también es otro aspecto sí hay o sea la mano de la industria es muy larga es súper larga y bueno hablando rebobinando con alguna cosa que dije antes y coincidiendo un poco lo que hablamos antes del ejecutivo del legislativo y del judicial sí que quiero hacer dos cosillas dos apuntes a ver qué os parece esto el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sabéis que echó para atrás el decreto el real decreto o decreto o lo que fuera del gobierno de Navarra donde decía que no se podía fumar en las terrazas pero una cosa curiosa que es lo que me llama a mí la atención el Tribunal Superior de Justicia puede decir esto puede decir lo otro puede estar de acuerdo lo que se dice siempre en estos casos acato la ley pero no estoy de acuerdo discrepo vale discrepo total pero es que se puede recurrir y no se recurre ¿por qué no se recurre? no lo entiendo pero es que hay otra más gorda que es que la Audiencia Nacional da la razón a la publicidad del ICOS hasta la Audiencia Nacional llegó esto da la razón diciendo que el dispositivo como no hay tabaco es un dispositivo o sea vamos un argumento de los mundos de Yuppie de los mundos de Yuppie o sea como el producto el ICOS el aparatito el iPhone este como eso no lleva tabaco pues eso se puede publicitar aunque solo sirve para eso pues también se puede recurrir por la Abogacía del Estado y tampoco lo recurrieron porque tenía tenía recurso de casación y no se hizo ¿por qué no se hace eso? pues porque todavía no hay una mentalidad todavía una sensibilización hacia este tipo de cosas si no en estos casos no había que dejar pasar ni una cosa que además planteo al que lo sepa ¿no? ahora una vez que la Audiencia Nacional dice esto y no se recurre si se hace otra nueva denuncia sobre esto sobre que se hace publicidad del ICOS famoso del dispositivo se puede volver a denunciar o ya como la Audiencia Nacional dijo eso y no se recurrió ya se queda ahí eso no tengo ni idea la verdad el tema judicial se nos escapa bastante sí, sí por eso te es un frente que es muy complicado y además requiere muchos recursos yo nunca siempre he sido escéptico con la vía judicial porque nunca hemos sacado nada en España por esa vía claro que la industria influye tanto a nivel ejecutivo legislativo como judicial está en todas partes totalmente habría que ver qué porcentaje de jueces fumadores hay eso también me interesaría saberlo sí claro sobre todo que no entraron cuando el tema este cuando el tema este del ICOS es que no entraron no entraron como hacen muchas veces que no entran en la cuestión sino simplemente dice a ver esto no lleva tabaco pues por tanto tal sin entrar en la cuestión y más siendo una cosa novedosa porque esto hubiera admitido el recurso este de recurso de casación y además de ser un tema novedoso se hubiera estudiado con mucho detalle porque me lo ha dicho una magistrada que es amiga mía se hubiera estudiado con más detalle no solo entrando en que decir bueno como no tiene tabaco a mí no me complica la vida que yo no voy a prohibir esto era una multa que tenían puesto les habían puesto una multa el ministerio de 400.000 euros o no sé cuánto o 250.000 y al final se quedaron si pagan la multa y no se recurrió no lo entiendo comentaba Ángeles también lo de aprovechar que hablamos antes lo de la sensibilidad por el COVID para que la gente coja una conciencia mayor del problema de salud pública que es el tabaquismo que podríamos aprovechar eso estamos en ello pero pero pues no lo he dicho antes yo creo que la la conciencia social que se ha creado sobre la salud y la prevención con tema COVID es una oportunidad para poder hablar más del tabaco en los próximos meses y quizás en mayo puede ser un momento para darle un empujón aprovechando todo el día mundial y todas las iniciativas que hay en torno al día mundial habría que darle un empujón y habría que volver a hablar con el ministerio sobre los temas estos temas que decía Andrés ¿por qué no se ha recorrido estas cosas? ¿por qué no se ha recorrido o hablar también con Navarra? ¿por qué no habéis recorrido esto? ¿por qué no habéis recorrido lo de la multa de licos? es que esto no puede ser no se puede dejar así Vale, sí comenta Paco lo de la dotación para el game de 5.000 millones de euros y de frases sumadas vale hay que excluir al tabaco las teorías honradas Bueno, lo último que ha pasado este año es digo por curiosidad por anécdota que la Phyllis Morris financiaba un estudio un diploma del tabaquismo de la Universidad Católica de Murcia y que en realidad te iban a hablar básicamente de tabaco pero estaban ahí profesores y están que están apoyando el tema de la plataforma reciente daño es el tema del cigarrillo electrónico y tal curiosamente aunque tenemos pantallazos de cuando era Phyllis Morris ahora ha cambiado los patrocinadores y ahora salen otros patrocinadores diferentes ya se ha escondido ahí Phyllis Morris a veces sí que sirve de algo lo que hacemos porque por lo menos les da vergüenza aparecer patrocinadores a la industria de un curso de tabaco lo cual ya es el colmo qué vergüenza hasta que no se modifique la ley están hablando perdona están hablando aquí de la publicidad de Icos bueno que esto lo que hemos comentado pero si os dais cuenta ahora por ejemplo os habéis fijado en los estancos ahora de vuestros pueblos como son ahora con unos pantallones tremendos hacia afuera claro porque el estanco de mi pueblo cuando yo era chico pues era pues era el estanco entrabas allí dentro ahí estaba la publicidad estaban los paquetes de tabaco y tal pero es que ahora desde la calle o sea desde la calle tienen puertas de cristal de las que se autoabren autocierran ¿no? con la presencia y entonces están continuamente pues prácticamente abiertas pero es de cristal entonces tienen dentro las pantallas esas que les han puesto la Phyllis Morris o la compañía que sea que están anunciando el Icos que es tabaco pero claro según esto que hemos dicho de la audiencia nacional pues dice no o sea está en el estanco pone Icos y dice que no que eso no es publicidad tal no es sancionable es que no hay quien lo entienda a nadie y el tema de las marquesinas al no estar equiparados las marquesinas de las paradas de autobuses y tal con toda la publicidad de Icos de Blue y tal que aún hablamos de esto que había tanto en Cantabria vimos en Málaga pero claro mientras no se equiparado al resto de productos tenemos un problema igual que pasa con el otro de la publicidad dice ¿cómo podemos sorprender a la industria tabaquera? la verdad es que no se me ocurre yo creo que tenemos que utilizar también nosotros influencers yo creo que igual ellos utilizan por ejemplo a gente nosotros podríamos utilizar a personajes o sea a personas o sea referentes en el deporte por ejemplo como puede ser un Rafa Nadal o alguien así unos máximos exponentes del deporte español y utilizarlos como referentes de otra vida que hay sin tabaco es decir de que no todo el éxito como ahora me viene a la cabeza la imagen de yo corta jarena fumando que en cada publicación de él en Instagram o sea yo no puedo afirmar que esté pagado por la industria tabaquera pero pero lo doy por hecho es decir un señor que sale en todas sus publicaciones siempre con la misma marca de tabaco siempre se ve humo pues yo doy por hecho que si está lo puedo afirmar no lo puedo afirmar pero lo supongo claramente pues que nosotros a lo mejor deberíamos utilizar a otros referentes como son Rafa Nadal a Iniesta a gente reconocida a Garbine no sé hombre ojalá ojalá desde luego si alguien conoce a alguien sabéis que solamente hay seis pasos para conocer a cualquier persona sí sí y alguno y alguno estará más cerca de los seis o sea de alguno de esta gente que tú has nombrado y otros más realmente eso sería muy importante claro si hubiera gente gente de la cultura los humoristas deportistas o sea gente gente influencers auténticos ¿no? sí sí iba a decir no como estos que son de pacotilla o sea no es que sean de pacotilla pero que bueno no son de pacotilla tienen millones de seguidores que se van a vivir a Andorra para no pagar y tal pero bueno nosotros nuestros influencers para nosotros son otros entonces esta gente que ojalá yo de luego si alguien eso que le dé mi teléfono vamos que yo estoy pero si no se podría ayudar mucho en campañas que hagan desde el ministerio del plan nacional de drogas colaborar con personajes públicos que vendan otros valores yo creo que estaría muy bien claro es así dice mercedes la enfermería deberíamos de tener formación que voy a pinchar sobre uy perdón sobre deshabituación en el grado los sanitarios tenemos que empezar a manejar las redes sociales para llegar a las nuevas generaciones sí yo creo que esto me voy a meter aquí con los ponentes nosotros en farmacia yo mi única formación sobre tabaquismo fue durante 5 o 10 minutos en una clase de salud pública en 5 años y medio de carrera y entonces yo creo que es un problema tremendo que no estemos formados los sanitarios porque entonces tampoco somos tan conscientes de la problemática entonces si no somos conscientes de la problemática no la vamos a abordar entonces creo que el mínimo que hablaba antes tanto Andrés como Rodrigo del consejo breve esto debería estar o sea penado por ley no abordar al paciente con consejo breve por parte de los sanitarios todos los sanitarios deberíamos estar obligados obligados a intervenir por lo menos una intervención breve tendremos que hacer y como tú dices pues eso en enfermería está clarísimo que tenéis que tener más formación incluso yo ya voy a a otros antes les contaba por una anécdota mía en la guardería creo que ya los niños hay que dar educación sobre los peligros que conlleva fumar ya desde primaria ya no solo centrarnos en los adolescentes ya desde mucho más abajo hay que dar formación no sé qué opináis vosotros sí pero mira mira Noa los niños los niños el mismo niño que cuando tiene 7, 8, 9, 10 años coge un cigarro si su padre fuma y hace clac esto me han dicho en el colegio y yo lo sé que esto es malísimo no sé por qué fumas qué tal pues ese cuando tiene 14 años pues va al parque y se fuma un porro o le ofrecen un cigarrillo electrónico o sea tengo que decir que realmente yo creo que los chavales o sea los pre-adolescentes ahora mismo no tengo datos de encuesta y tal pero los pre-adolescentes estoy seguro que a cualquiera que le preguntaras oye el tabaco tal te mueres que toses que tal pero el problema tenemos ahí cuando la gente llega a la edad pues no hay las suficientes medidas estas de control para que el tabaco cueste lo que cueste para que tal el tema del cannabis se lo dejo a mis compañeros de Levin pero esa es otra historia entonces yo creo que todos los campos o sea a ver todos los campos están están por unirse en el gran puzzle que es esto para llegar a conseguir el objetivo que es el en gain y que la gente no fume y que la gente no se muera está claro entonces cualquier cosa que hagamos va a favorecer esto tiene que favorecer pero claro sobre todo para desnormalizar porque parece que ahora los nuevos productos de tabaco lo que están haciendo es volver a normalizar el consumo yo creo que lo que tenemos que intentar es volver a desnormalizar seguir desnormalizando el consumo sí sí eso está claro las tabacaleras lo que quieren es normalizar y nosotros lo que queremos es desnormalizar entonces estamos con la escoba o sea lo que nosotros barremos ellos nos lo echan con una máquina o sea nosotros barremos con escoba y las tabacaleras utilizan máquinas de estas de no sé cómo llamarlas entonces estamos en desigualdad de condiciones y yo creo que solamente eso gobierno decidido una ministra un ministro decidido que se ponga de acuerdo o sea el ministerio sacó un documento donde hablaba de las alianzas también con otros ministerios y las alianzas esas son con lo que ha dicho Rodrigo con el de agricultura con el de hacienda con el de industria con el que corresponda para decir mira aquí tenemos un problema muy gordo y vamos a por él y se acabó y ya está y sabemos lo que hay que hacer o sea lo que pasa es que no no claro vale en esta línea yo es que tengo que despedirme ya quería simplemente terminar de comentar una una cuestión sobre el tema de los nuevos dispositivos tanto cigarrillo electrónico como el tabaco calentado el ICO y todos estos el riesgo como ya has comentado muy bien Noah es que puede haber un repunte en los más jóvenes del tema del consumo de nicotina que al fin y al cabo al final todo es lo que se busca es la adicción a la nicotina y tener clientes durante muchos años entonces esto necesita una regulación y una equiparación urgente de estos dispositivos cuanto antes en España y esto tenía que ser uno de los objetivos principales dentro del paquete de medidas junto al paquetado neutro y otros medidas insistir mucho en una regulación estricta y clara de los dispositivos de liberación de liberación de nicotina y luego comentar y aprovecho ya luego para despedirme de vosotros que el tema de la formación aquí llevamos muchos años haciendo formación a estudiantes a residentes a médicos a matronas pero realmente apoyo del servicio de salud llevamos solo dos o tres años con un apoyo digamos explícito del servicio de salud del servicio de salud o sea ha tardado mucho los servicios de salud autonómicos en apoyar eso donde los apoyan los cursos de formación para profesionales sanitarios en temas de desalización del tabaco y llevamos un retraso retraso tremendo vale una cosa para despedirnos que me gustaría que tanto Andrés como Rodrigo nos dijerais en un minuto así que podemos hacer los profesionales sanitarios que estamos aquí que estamos escuchando hoy para forzar a ese cambio a que haya un cambio legislativo ¿qué podemos hacer? A ver Rodrigo que tienes más prisa vamos A ver si digo esto y me despido yo creo que lo primero es ser coherente en nuestra práctica asistencial como profesionales sanitarios ser coherente interviniendo de forma sistemática con todos las personas que aparte de su problema de salud sean fumadores eso sería lo básico sea consejo breve sea consejo intención o conseguimiento y otro aspecto muy importante es intentar comprometernos con todas las iniciativas a nivel a nivel de las de las sociedades científicas del comité de lo que es el movimiento el movimiento de control del tabaco para apoyar siempre que tengamos oportunidad medios de comunicación o contactos políticos contactos con instituciones importantes del país para promover la regulación y el control del tabaco en todos en todos los niveles es un compromiso tanto clínico asistencial como un compromiso de abogacía por la salud de una visión amplia de control del tabaco en el país y ya me despido Muchísimas gracias Rodrigo Gracias Encantado de haber compartido consigo Como siempre Rodrigo Muchísimas gracias desde tu atentado Gracias Gracias a todos tengo que dejar Gracias Rodrigo Mira te contesto no contesto a todos los que nos están viendo a ver yo creo hay una cosa importante en este momento me toca a mí ¿no? ser el ser el presidente del CNPT ¿no? pero y tenemos ya lo hemos dicho antes lo repito las 38 sociedades que forman parte ¿no? y nuestras alianzas internacionales con INSP y con otras más y tal entonces si os dais cuenta no tenemos ningún comité nacional para la prevención del alcohol no tenemos ningún comité nacional para la prevención de las drogas de otro tipo de cosas y tal entonces esto es una cosa que vamos a aprovecharla yo mi gran responsabilidad mi gran reto es aprovechar esta gran fuerza esta gran fuerza para ser influyentes en la política porque al fin y al cabo toda la formación nuestra está muy bien y cada vez mejor toda pero insisto en que podemos conseguir que dejen de fumar un número muy limitado de personas o de que no se inicie un número muy limitado de personas pero con los cambios legislativos o sea lo más revolucionario que hay es el boletín oficial del estado vamos para mi forma de ver ¿no? leyes luego que hay que cumplir lógicamente y que cuesta en trabajo va a haber oposición esto que hemos comentado están ahí o sea entonces siempre sale a relucir las tabacaleras pero es que es verdad o sea tienen una fuerza impresionante una fuerza impresionante y si el cigarrillo electrónico no se pudiera fumar porque lo se prohibiera o casi se prohibiera como el tabaco y llegara pues sacarían otra cosa diciendo ah mira ahora tengo otra cosa es que se me había olvidado que ya no hay metales pesados por ejemplo o que la basura electrónica ahora tengo un producto que es desechable imagínate ¿no? pasa mañana te dicen pues ahora tengo un plástico que es biodegradable ya no me toquéis las narices con el medio ambiente ¿vale? que le vamos a tocar las narices en el webinario internacional que vamos a tener entonces yo creo que aprovechar esto nosotros estamos ahí peleando con esa junta directiva maravillosa que tenemos ahora estamos formando equipo mucho equipo y estamos ahí necesitamos que nos sigáis apoyando como estáis haciendo hasta ahora hacer mucho más fuerte aún todavía si cabe al CNPT que es el que nos aúna a todos los profesionales sanitarios y como dice también Paco Lozano también me quedo con esto que acaba de escribir que también hay que hay que aprovechar cuando hay gobiernos y ministros que están favorables a nuestras posturas y ahora parece que sí lo hay ¿no? entonces deberíamos aprovechar esto claro no claro porque la gran sequía o sea cuando antes has hablado de la gran sequía en este aspecto pues claro hay que recordar un poco que eso lo sabemos todos no hace falta recordarlo no hace falta recordarlo entonces hay países esto que ha dicho Paco es importante porque además creo que Paco me lo comentó que por ejemplo en Italia es un poco al contrario cuando hay ciertos pero siempre hay un grupo de poder un grupo de políticos que están más a favor y otros que no están tan a favor entonces cuando no están los que no están a favor pues pasan del tema eso sí que lo tienen fácil y ahí las industrias tabacaleras sí que saben que campan a sus anchas entonces hace falta gente valiente o sea yo uno de los artículos que me encargaron de una revista científica de esta bueno científica médica era y me acuerdo que me salió la palabra de 10 medidas valientes para erradicar el tabaco que era el título era muy ambicioso para erradicar el tabaco pero bueno para llegar al en game ¿no? entonces tienen que ser medidas valientes 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 que van a tener oposición pero van a tener el apoyo al final de toda la ciudadanía ¿no? y como dijeron esas ministras y les dijimos a ellas que luego la gente recuerda te recuerda por tus buenas obras ¿no? realmente no es lo mismo que te recuerden porque has modificado una ley y que has evitado no sé cuantísimas muertes por el tabaco que te recuerden por otras cosas que cuando salgas en el telediario sea por algo por algo positivo de esto ¿no? perfecto perfecto pues nada Andrés volverte a reiterar el agradecimiento de parte de toda la junta y la equipa de SEDET y del mío personal tenía muchísimas ganas de estar contigo en una webinar así que estoy encantada me va a ser fenomenal contigo en el Piufed estando en el Piufed juntos me trajiste los mazapanes de Toledo y estaré siempre agradecida así que muchísimas gracias y aprovecho para despedirme de todos de todos los espectadores y agradeceros que estéis aquí porque os hemos avisado con muy poca antelación hemos hecho un cambio muy rápido de fechas no habéis tenido tiempo y habéis estado aquí igualmente se han mantenido los espectadores durante toda la sesión es decir no os habéis aburrido así que muchísimas gracias gracias por vuestra participación en el chat haciendo preguntas y tal y nada emplazaros para el próximo miércoles de SEDET que sea el último miércoles del mes de abril y nada nos vemos muchísimas gracias adiós a todos adiós